Además de todo lo que aprendí culturalmente, la diferencia entre nuestras culturas, aprendí mucho sobre el sistema constitucional mexicano, el sistema procesal penal y civil, que me pareció muy interesante, además de compararlo con el sistema puertorriqueño, porque a veces fuera de países que comparten zonas geográficas, como Suramérica, que ustedes a lo mejor se entienden un poco más en sistemas judiciales, cuando entramos en países que tenemos mucho en común, como el sistema lingüístico y otras cosas, tenemos unas expectativas sobre el sistema judicial, o ya sea por cosas que escuchamos, que vemos en las noticias, veníamos a lo mejor con una manera de pensar, y me sorprendí completamente sobre el sistema penal, el más que me sorprendió, del más que aprendí, además de que es mi área de interés personal, aprendí muchísimo en cuanto a las diferencias y los recursos de los profesores, los encontré completamente excelentes y dignos de admirar, me encantó muchísimo en general la experiencia de aprendizaje aquí en el Centro Carboneño.